Muchos tutores se preguntan si los perros tienen pesadillas cuando se les observa jimotear, llorar y hasta gruñir en sueños. ¿Tú también? Descúbrelo en este nuevo vídeo de Experto Animal. ¿Cuánto duermen los perros? Las horas de sueño son esenciales para un perro, ya que su cuerpo y su mente necesitan descansar para reponer energía y mantener un metabolismo equilibrado. Por ello, como tutores, debemos asegurarnos que nuestros peludos cuenten con un ambiente positivo y tranquilo donde puedan relajarse y dormir bien. Los cachorros pueden llegar a dormir alrededor de 20 horas por día durante sus primeros 3 o 4 meses de vida. Un perro adulto suele dormir entre 8 y 13 horas, mientras que los perros de más de 8 o 10 años pueden dormir entre 15 y 18. ¿Con qué sueñan los perros? Los sueños perrunos ocurren cuando el perro dormido entra en la fase de sueño REM. Varios estudios han demostrado que los patrones de ondas cerebrales de los perros durante el sueño no se distinguen mucho de aquellos que observamos en los seres humanos. Ello sugiere que el sueño en los perros tiene la misma función que en los seres humanos. Asimilar o fijar las experiencias y los aprendizajes vividos durante sus días. Por lo tanto, es muy probable que los perros sueñen con cosas que viven en su día a día, como sus paseos, los juegos que comparten con otros perros o la comida que disfrutan. Entonces, si te estabas preguntando si los perros sueñan con sus dueños, la respuesta es sí, porque su tutor es su humano favorito, con quien comparte su rutina y disfruta estar en su compañía. ¿Los perros tienen pesadillas? Todo indica que los perros sí pueden tener pesadillas. En el caso que el can tenga una experiencia negativa en su día a día, esta también puede fijarse durante el periodo onírico y su recuerdo puede provocar una pesadilla, que nada más sería que un sueño con un contenido negativo o no placentero. Al igual que nosotros, los canes pueden experimentar momentos difíciles o frustrantes en su rutina y ello es totalmente normal. No obstante, si tu perro tiene pesadillas todos los días, esto puede ser un indicio de que su ambiente y su rutina están afectando a su bienestar. ¿Es bueno despertar a un perro que está teniendo una pesadilla? Al ver que su perro dormido está agitado y parece experimentar una mala experiencia, es normal que muchos tutores sientan el impulso de despertar al perro que está teniendo una pesadilla. Sin embargo, no es aconsejable despertar a los perros de forma brusca, ya que ello puede ocasionarle un sobresalto, causando estrés elevado y hasta una reacción inesperada, como podría ser un mordisco. Si observas que tu perro está teniendo una pesadilla, lo mejor es que lo observes y esperes, pues no suelen durar mucho. Pero si percibes que ello no sucede y tu peludo sigue muy agitado o asustado, puedes hablar en un tono de voz suave y una vez esté despierto, acariciarle con cuidado. Ahora ya sabes todo sobre el sueño en los perros y las pesadillas. ¿Crees que tu perro tiene? Déjanos tus comentarios y no olvides darnos un like y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante y quieres más. ¡Hasta la próxima, expertos!